¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Los los detalles de ataque! ¿Vale, te vanme usar? ¡Cualquier, hola! ¡Eso me va! ¡Jos y yo! ¡Jos y yo! ¡Ahí es y yo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el color? 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 ¿Qué? Seguimos. Seguimos. Ya me lo chingue. Ah, por acá. Puta madre. Espérate, ahí va, Sam. Caile, Sam. ¿Cuántos quedan? Dos, güeyes. No, uno. A huevo. A huevo. Mira, sniper puto. A huevo. 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 A huevo.